Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Rafael, ¿eres pintor? ¿Eres artista? ¿O qué eres, Rafa? Sí, soy pintor. ¿Cómo empezaste con este tema de la pintura? Pues, desde niño fue mi mayor diversión, mi principal hobby. Realmente fue por eso, por el entretenimiento, por... No sé, me divertía más que los videojuegos, me divertía más que el fútbol. ¿Cuáles fueron los trazos que recuerdas tú que fueron los que te marcaron ya y dijiste, me voy a dedicar a esto? Pues, desde niño yo lo sabía, como que dibujaba los personajes de Disney a los 3, 4 años. Después ya como a los 10 empecé a dibujar lo que veía en las caricaturas japonesas, como Dragon Ball, y siempre me llevaba mucho la atención cuando veía caricaturas. Pensaba que a eso me iba a dedicar de grande, a hacer caricaturas, a dibujar, a crear historias, mundos. ¿Ya era algo que traías tú que te decías que esa era tu convicción? Sí, yo creo que ni siquiera lo elegí, como que siempre estuvo. Yo no tengo recuerdos de mi vida que no esté dibujando, esculpiendo cosas de plastilina, maquetas, todo eso siempre para mis juguetes. Les armaba ciudades, maquetas, siempre fui muy creativo en ese aspecto. Y luego, ¿dónde estudiaste? Ya cuando se llegó la hora de estudiar, me metí a diseño gráfico al CUAD, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG. Ahí crucé la carrera de diseño gráfico y cuando salí se me empezó a dar más por el arte que por el diseño. Poco a poco fui abandonando el diseño y agarré la pintura. Y ya pues me fui dedicando más al mural, al cuadro, a la ilustración. ¿Y luego cómo vino la primera exposición? Por ahí por el 2009 en una pequeña galería que ya no existe. Es por la zona de Chapultepec que se llamaba Diernir. Después ya expuse un hotel que se llama Real Mastranza, en el centro. Después en, creo que la más simbólica ha sido en la estación Juárez, ahí en el tren ligero. Ajá. Porque era un punto de la ciudad que siempre había conocido desde niño. Ya había visto arte exhibida ahí. Cuando expuse ahí sentí que había cumplido un sitio. ¿Qué te inspira, Rafael? Me inspira todo, todo lo de la vida, tan sorprendido como lo malo. Me inspira a querer expresarlo, a querer contar una metáfora de mi historia personal de vida. Lo que más me gusta, de lo que me inspira es la naturaleza. Creo que en la naturaleza, pues está todo. Todo el código compositivo he sacado de la naturaleza. Creo que no podemos escaparnos de eso. Es como la naturaleza universal de las cosas. ¿Cómo se dio tu afición por los coches? Esa fue herencia de mi padre. Creo que es parecida al arte. Como que él ve carros antiguos y ve lo que pueden ser, no lo que son. Yo creo que el arte es igual. Ves un bastidor, pero tú no ves L y madera. Tú ves un portal para crear cosas. Muchas veces las cosas guardan cualidades ocultas. Yo creo que la forma de arte de mi padre es esa. Él tiene una frase y dice, me gusta revivir muertos. Entonces, pues es eso. Como el amor a la conservación, a rescatar cosas perdidas. A darles un valor otra vez como si fueran nuevos. Supongo que en uno de esos coches que tanto le apasionan a tu papá, aprendiste a manejar. Sí. ¿En cuál? Platícanos. En un Dodge 59 Kingsway. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues un poco mala porque no aprendí. Entonces, después, como que se me hacía un carro muy grande para mí y conseguí una combi. Ya en la combi aprendí, aprendí bien a manejar. Pero, después, no sé, es una historia mentirosa. La realidad es que aprendí en un minicupe. Ah, está. Cuando entré a la universidad, fue un regalo de mi madre que nunca gastaron en mí en educación y siempre fue público y siempre fue público y todo. Ajá. Entonces, como que ya cuando entré a la universidad me dieron un carro como niño de familia. Pero está mejor la historia del Dodge. Pues sí. Hay que mencionarla mejor. Oye, y luego platícanos de este Galaxy 500 modelo 1967. 67, cuéntanos cómo llegó primero a manos de tu papá y cómo ha sido ese encuentro contigo. Que, pues, mi papá lo compraría hace unos 10 años, pues, en un estado bastante deplorable, pero la lámina estaba buena y, pues, traía el motor original. Entonces, pues, son sus aficiones, ¿no? Como trabaja con lamineros y mecánicos. Ajá. Y se tarda bastante. Este, van cargando todos los emblemas o las cosas de Estados Unidos o veces viaja. Entonces, es un proceso sumamente artesanal. Se tardaría, sí, pues, más o menos unos... De que lo compró a que lo empezó a arreglar con unos 7 años. Estaba ya arrumbado y ya poco a poco fue dándole lámina y así. Y... Pues, ahora me lo pasó a mí como legado. ¿Qué te dijo cuando te lo dio? Espero sepas valorarlo. ¿Y sí lo estás valorando, Rafa? Estoy aprendiendo a conocerlo porque, pues, no soy de esta era. Entonces, me está gustando bastante algunas cosas. Algunas cosas se me hacen complicadas. Este, pero sí, como que... Quiero, en un momento, fusionar mi era con esta era pasada. Quiero meterle un poquito de tecnología, cámaras, alguna pantalla. Quiero buscar la manera de unirnos, ¿no? A mi padre y a mí. En este símbolo que me dio. Oye, Rafa, y este... Y si te da la misma pasión como la de tu papá, este... ¿Te hubiera gustado estar en esa época de los Muscle Heart? Con estos, con los Mustang, con los Falcon, con los Shelby. Pues sí, los 60s me gustan mucho culturalmente. Creo que de niño yo me sentía en los 60s. Empecé escuchando los Beatles y a los Doors y toda esa música. Entonces, siempre fui muy de antigüedades también, de esta nostalgia del pasado. Ajá. Y los Mustang, fíjate que no me llamaba mucho la atención. Como que de este me gusta que no era un carro tan popular como el Mustang. Aunque fue un carro muy bueno. Me gusta hasta el nombre. Como que en mi obra como pintor siempre estoy pintando universos, galaxias, cosmos. Entonces, el nombre de este auto me vibró un montón. Galaxy. Galaxy 500. Sí, es un coche que marcó una era en los 70s. Y bueno, pues en los autos musculosos, los Muscle Heart. Claro que tanto los conocemos. Y bueno, pues sí, se ven muy pocos hoy en día rodando, sobre todo en Guadalajara. Y bueno, pues lo estamos viendo ahorita que estamos recorriendo este corredor que nos conecta con la Villa Panamericana y el Estadio de las Chivas. Hasta los mismos ciclistas se detienen para apreciar esta belleza con ruedas. Que la verdad es que es un agasajo venir aquí charlando con Rafa. Y bueno, también apreciando el ruido del motor. Ahorita estábamos viendo más temprano que no encendían las luces. Entonces, pues sí, sí, estamos aprendiendo también sobre la marcha. Pero también disfrutando de esta charla. Y a bordo de este Galaxy 500 1967. 53 años nada más tiene este carrito, perdón, si no es que más. Porque lo lanzan un año antes. Y bueno, pues es un coche que marca tendencia. Que marcó toda una era en la época de los Muscle Car. Y bueno, pues conocer también la historia de cómo llegó a manos de Rafa. Y la fusión con el arte. Pues sí me da otra perspectiva de este auto. Enriquece más esta charla con el buen Rafa. Oye Rafa, ¿y qué planes tienes con el coche? Platícanos. Pues conservarlo. Yo creo que me gustaría en un momento. Pues como adaptarlo a las eras nuevas. Si alguna vez se pudiera adaptar a electricidad. Hacerlo un auto eléctrico. Es un carro que creo que era de los más lujosos que había en México en esos años. Así es. Me dicen que casi lo traían empresarios, políticos. Para hacer el 67 tiene cosas curiosas como aire acondicionado. Original del auto, ¿no? Como que... Se adelantó a su era. Ajá, estaba muy adelantado. Dirección hidráulica. Automático también. O sea, para los años era como el máximo lujo que podía haber. La verdad es que roba miradas. No, es un coche que hoy en día pase desapercibido. Roba miradas y gasolina. Y gasolina, exactamente. Ocho cilindros. Ocho cilindros. Y bueno, pues la verdad es que el motor se oye bien. Se oye que le están dando mantenimiento seguido. Entonces, pues... Es un auto que... Bueno, pues sí se ve que tu papá le invirtió mucho tiempo. Tiempo, dinero y fuerza. Así es. No, pues enhorabuena Rafa. Gracias por esta plática y gracias por esta prueba de manejo. ¡Suscríbete al canal!